A raíz de la acumulación de basura en las diferentes avenidas, calles, barrios y colonias del municipio La Ceiba, hoy martes un total de 250 personas del programa Chamba Vivir Mejor, se involucraron a la jornada de limpieza que inició el pasado sábado un grupo de empresarios junto a seiveños que buscan recuperar a la ciudad de la suciedad. Van a trabajar en lo que es la limpieza de la ciudad, completamente todo lo que son las avenidas, los centros turísticos, el malecón, la playa de los seiveños. Ellos van a estar trabajando en jornadas tanto matutinas como despertinas. Van a estar en horarios de 7 de la mañana a 11 de la mañana y luego de 1 a 5 de la tarde trabajando, como le digo, suficiente personal para poder trabajar en todas las avenidas. Van a estar en todas las avenidas, en todos los lugares claves de la ciudad, trabajando por el mantenimiento de una ciudad más limpia. Ante esta crisis de la recolección de los desechos sólidos por la falta de pago a los empleados, la pregunta que se está realizando mucho es ¿qué está haciendo usted como empresario, sociedad civil y seiveños? No obstante, los empresarios encabezados por miembros de la Cámara de Comercio e Industria de Atlántida tienen las horas contadas para cumplir el compromiso de pago de varios meses de salarios que se les debe a los empleados de la recolección de basura. Nosotros vivimos en la ciudad y yo creo que la asociación siempre está comprometida con todas las causas sociales importantes. Esta es una causa donde todos los ciudadanos, los empresarios y toda la sociedad de la CEPA deben involucrarse. Es un tema vital, importante, porque muestra realmente lo que es la ciudad. En este momento, desgraciadamente, ahí está la cara sucia de la ciudad. Sin embargo, yo creo que es un buen inicio de los empresarios, de la sociedad civil. Asimismo, luego que las cuadrillas de Chamba a Vivir Mejor comenzaron la limpieza en las diferentes zonas de acumulación de desechos, hora más tarde de este día, maquinaria de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, INSEE, se unió a las labores. Estamos apoyando con una cargadora y una volqueta, ¿verdad?, para poder evacuar la basura de la parte excéntrica hacia lo que es el basurero. Pero en este momento andan agentes de gestiones ya para combustible, que es fundamental para todo el trabajo de esta maquinaria. Exactamente, ¿verdad? Nosotros tenemos el equipo acá, pero no contamos recursos. Ahorita el señor ministro nos va a hacer un giro, ¿verdad?, para nosotros poder hacer la compra de los carburantes y así poder trabajar. Es necesario en la parte, primero en las partes que son más turísticas, cosas así, después de ver de qué manera se va entrando a lo que es la parte residencial. Para ti en las noticias informados, seguí en cámaras José Rodríguez.